Lamentablemente en el marco de la lucha internacional de los campesinos tenemos que denunciar nuevamente amenazas por medio de panfletos a los líderes sociales, campesinos, sindicales, ambientales y defensores de derechos humanos. En el día de ayer circuló por las redes un panfleto de las AGC donde nuevamente amenazan a organizaciones sociales, campesinas y defensoras de derechos humanos. Igualmente con nombre propio aparecen líderes y lideresas de la ciudad y de otros municipios. Recordemos que el primero de febrero las AGC sacan el primer comunicado del año donde amenazan a los líderes sociales de Barranca Bermeja. Continúa la situación de hostigamiento, de amenaza, de estigmatización, de señalamiento con los grupos armados contra los liderazgos de la región del Magdalena Medio. En días pasados estuvimos conversando desde el Consejo Territorial de Paz y Reconciliación y Convivencia de Barranca Bermeja con el alcalde. El alcalde de Barranca Bermeja donde evaluaba que la situación de Barranca Bermeja era crítica y que se escapaban de las manos las posibles soluciones al problema de criminalidad y de seguridad de la ciudad.